La boda de Francisca Lachapel está a la vuelta de la esquina y ya está todo casi listo para uno de los días más importantes de la presentadora dominicana. Hace precisamente unas semanas Lachapel se fue a su país natal junto a su esposo Francesco Zampocna y su hijo Genaro, no sólo para ver los últimos detalles de su enlace sino también para mostrarle a su primogénito el lugar de donde viene y presentarle a algunos miembros de su familia. La boda religiosa de Francisca se llevará a cabo este 6 de mayo en el complejo de Casa de Campo ubicado en la ciudad de la Romana en República Dominicana. Este es uno de los lugares más exclusivos del país y ya han sido varios famosos quienes se han casado ahí. Durante esta semana Despierta América Univisión estará presentando el especial El Diario de Mi Boda en el que van a estar presentando todos los detalles de la fecha, el vestido y la decoración. En el primer capítulo además de mostrar a su esposo y a su hijo compartieron con parte de la familia, también mostró el look que llevará su primogénito. Emocionada los invito al diario de mi boda para que me acompañen como siempre lo han hecho. Se le escucha decir en la entrada del vídeo que fue presentado hoy en dicho show. Antes del gran día tenía una asignatura pendiente, mostrarle a mi hijo de dónde viene su mamá. Empacamos las maletas y nos fuimos a República Dominicana. Antes de llegar a la casa de su familia en Asua, el pueblo que la vio nacer, La Chapelle, hizo una parada en la tienda de ropa de bodas para niños, en la que no solo fue recibida con mucho cariño, sino donde también recogió la ropa que usará su hijo en este día tan especial. Estamos haciendo una paradita porque en esta tienda le estoy mandando a hacer una ropa a Genaro y a sus primos para la boda. Vamos a ver cómo está quedando todo, dice la presentadora en dicho vídeo. Esta es la ropita que va a usar Genaro para caminar en la boda de sus padres. Bueno, él no camina, pero yo lo estoy empujando a ver si puede por lo menos irse tambaleando. El pequeño llevará una camisa blanca de lino, de manga corta, combinada con unos pantalones cortos cremas del mismo material que tienen unos preteles. Ya el trajecito de Genaro aquí lo tengo, está listo. Se los vamos a probar. Si no les sirve, tenemos tiempo de cambiarlo, porque ellas trabajan muy rápido. Luego llegaron a la casa de un familiar, donde tanto el pequeño como Francesco Sampocna, el esposo de la presentadora, conocieron parte de la familia. Incluso Sampocna habló en español y compartió un mensaje muy bonito con la audiencia. ¡Suscríbete! ¡Gracias!